352 metros lineales de tuberías serán instalados en el anexo a Villa Libertad para disminuir los riesgos de inundaciones en esta zona del Distrito 7 de Managua. El año pasado hicimos una inversión significativa, nosotros vemos el área de la calle principal y se instaló, se construyó un puente vehicular con un costo un poco más de 11 millones de cordobas así que vamos muy bien realmente en la planificación que nosotros hicimos del año vemos a través de nuestro plan de inversión atendiendo los diferentes componentes. Nosotros dentro de todo el componente del plan invierno es una inversión total de más de 833 millones de cordobas. Este proyecto forma parte de las 102 obras de drenaje pluvial que se ejecuta mediante el plan invierno 2023 con una inversión de 7 millones 125 mil cordobas que contribuye a reducir un punto crítico en la zona. Una dicha, una gloria de verdad porque llevamos años, años tras años de que cuando viene la avenida de otros territorios que pasan por acá, estas calles las vivíamos patroleando y siempre se desbarataban y las vecinas, los viejitos, los ancianos ya van a poder pasar por un lugar digno donde no tengan que correr riesgo su vida. En este lugar se han invertido 52 millones de cordobas entre obras de drenaje pluvial, agua y sanamiento, alcantarillado sanitario y la construcción de 19 viviendas para mejorar la calidad de vida de cada una de las familias. Sinaia Espinosa, TV Noticias.